Y las paellas las realizan a un estilo espectacular De las cosas más bonitas que puedes hacer en Valencia Unos chatas, fartons, después de una paella Que es que está todo muy cerquita para que tengas tu plan perfecto De paella y luego un sitio top Lo estoy grabando aquí con la cámara y no hace justicia ¡Wow! El mojar el fartón, si no lo habéis hecho nunca lo tenéis que hacer Vamos a probar esta paella tradicional valenciana Aquí en la huerta de Valencia Bienvenidos al canal más anabólico, soy Tano Villar Espero que estés teniendo un precioso día El mío así lo está siendo porque toca degustar algo que me encanta Y es que estoy en Alboraya, Valencia, España, en la terreta Y algo que me gusta más que la paella, la pizza Pero luego iría a la paella Paella es algo que mundialmente he conocido Y todos los que venís a Valencia me preguntáis por la mejor paella de Valencia O que yo os dé mi recomendación al respecto Y lo que os traigo hoy es un sitio mega top ¿Por qué? Porque no lo conoce casi nadie Y las paellas las realizan a un estilo espectacular Al estilo que se hace aquí en la huerta Porque mirad donde me encuentro, en plena huerta de Valencia La elaboración de la paella como te lo podrías comer en casa de un valenciano Pues te lo puedes comer en este restaurante Y además de eso te voy a traer también, que sé que te gusta mucho el dulce Unos helados artesanales con una horchatita y unos fartons Para que te vayas de aquí de Valencia contento y feliz Vamos a probar unos cuantos entrantes típicos valencianos en esta época En la época de verano que os van a encantar Y por supuesto la elaboración de unos helados artesanales Y os traigo esto porque en Valencia muy poca gente realiza sus propios helados Y el sitio es una pasada No lo conoce tampoco mucha gente Igual que también es el local de la alquería de Lorta Son sitios que recomiendan pues entre valencianos Y si vienes aquí sabes que no vas a fallar Y además las vistas son preciosas porque le apodan la pequeña Venecia Y el local está en Porza Playa a escasos metros de este restaurante De la alquería de Lorta para que vayas a los dos si te apetece O a uno o a otro Pero yo te dejo el plan completo Así tienes saladito que es la paellita Y luego te vas y te comes unos heladitos artesanales Con una horchata artesanal Y los fartons para mojar y para adentro Antes de nada dale déjate la sujeción Venga va que ya vamos sentando en calor Que es gratis privón y me apoya mucho Estoy en el local y no estoy sentado aún como habéis visto Y es que estoy en medio de la huerta Y me he venido un poquito antes Bueno de hecho en medio de la huerta Os digo que a nada desde aquí veo Porza Playa Para que tengáis el concepto de lo que os quiero enseñar hoy Que es que está todo muy cerquita Para que tengas tu plan perfecto De paella y luego un sitio top Y me he venido a las once y media como os decía ¿Por qué? Porque tú cuando te sientas a la mesa a las dos El arrocito ya te lo sacan Si está hecho a leña no te lo han hecho a la una y media O sea a las once y media ya se pone a hacer brasa A hacer el fuego y a hacer movidas que yo desconozco Por eso le vamos a preguntar Y por eso me he pasado un poquito antes Y luego ya después de todo el tema que te quema Esperamos un ratito y ya nos sentamos a comer el arrocito Pero antes mirad esto Aquí estamos Vicente, maestro paellero Oye millones de gracias lo primero Por atenderme en tu jornada laboral Me he venido un poquito antes Porque quería enseñar un poco a la gente Que siempre me está preguntando Oye Tano Paellas en Valencia ¿Dónde puedo ir? Comer a leña No es que te sientas a las dos de la tarde Que eso lo he dicho Y ya está Ya está ahí la paella por ahora del señor Sino que tú estás aquí desde las once y media Haciéndole el fuego tema que te quema Estamos empezando ahora a quemar la leña ¿Vale? Para poder hacer brasa Y que la paella cuando llegue a su final O mantenga brasa Con lo cual el proceso de la leña es costoso Nosotros utilizamos leña de naranjo Es que es de naranjo porque es lo que tenemos en Valencia Exacto Naranjo También es verdad que utilizamos estos tronquitos ¿Vale? Porque llega un momento en que el agua tiene que hervir muy rápido Y eso para meterle fuego ¿no? Para darle fuerza se le meten estas maderitas Para que vaya más fuerte Me gusta Entiendo que luego esto se llenará de... Sí, sí, sí Vale, vale Es que lo que hacemos es que nosotros vamos haciendo Las paellas arreglo a la hora que viene la gente ¡Aaah! ¡Claro! Amigo Si yo tengo una paella ya hecha y preparada Me quedo sin brasas Entonces nosotros echamos el arroz en el último momento Cuando el cliente se sienta en la mesa es cuando echamos el arroz Todos aquellos que sois unos cabroncetes que decís A las dos voy a comer paella Y luego parecéis a las tres Le estás haciendo el lío ¿Vale? Correcto Correcto Sí, sí, sí Me estás haciendo el lío No lo hagáis nunca No lo hagáis nunca Never, never Te meto una hostia Y la paella valenciana es importante Hora y media mínimo para realizarla De principio a final Si os sentáis en un sitio a comer No tenéis la paella valenciana reservada previamente Y en 20 minutos os la sacan Pediros un pincho de tortilla Total Este sonido es mágico Este sonido es lo mejor que tengo que pasar a una paella Hacerla tranquilito a su tiempo Hay que empezar Y acabarla a hacer posible de una Cuando uno hace otra paella hay que jugársela ¿Esto es el toque maestro? Mira, poquitas crestas Esta es maravilloso Esta es gelatinoso y blandito Y está riquísimo Otra cosa que tenéis que saber Es que para las proporciones del arrebro del pollo y del conejo Hemos quedado que para 10 personas Era un pollo y medio conejo ¿Vale? El agua La proporción para un kilo de arroz Viene a estar por 5 litros de agua Dependiendo del fuego Si va más rápido Pero más o menos la media 5 litros de agua Vicente ya ha metido el tema que te quema En la primera paellita Que no sé si será la mía o no ¿Vale? Esa lo es Perfecto Yo le dejo ya trabajar tranquilamente Vicente, me llenos de gracias Por la explicación Un gusto Un gustazo Ahora vamos a ver el resultado Y lo veréis Va a pasar un rato Unas horitas Vosotros lo vais a ver En cuestión de segundos Algunos centímetros más tarde Me he venido un poquito antes A grabar recursos y cosas de YouTube Para que veáis el restaurante Y el ambiente bonito Y me ha dicho Vicente Voy a poner el arroz Que han vasallado unas horitas ¿Quieres probarlo? Y le he dicho Hombre, dame la cuchara Madre mía Qué colorcito que tiene Y está como espesito Ay Huele a infancia Pues nada Vais a flipar Así Ya estamos en el local Dentro La terracita mola mucho Pero el problema para grabar En la terraza Que es una movida Ya me pasó cuando grabé El arroz al horno en Xativa La luz es un coñazo Eso sí Las mesas son Como estuvieras aquí En un banquete Celebran muchas comuniones Bodas, etcétera La carta QR Aquí la tengo Y una carta bastante sencillita Típico valenciano Tienen desde Esgarrat Esgarraet Tienen de Alipebre De anguilas Tienen croquetas caseras De bacalao Careta Y oreja de cerdo La brasa Esto me gusta mucho Esto ya es un poco más manchego Clochina valenciana Solo en temporada Estamos Si venís a Valencia La clochina La tenéis que probar Un precio de 10 euros La ración Muy bien Plequesos variados Plato de jamón ibérico Precios 15-18 euros Pan a la brasa Pasa con tomate Rayo de yajo aceite Esto vamos Esto es más típico Esto lo saben hasta en Pekín ¿Por qué? No hay por qué Y luego unas ensaladitas La de tomate valenciano Con ventresca Esta me encanta Y luego tiene los arroces Paella de hígado de toro Wow Hígado de toro La valenciana 14 euros la ración Ok Está muy bien Estamos dentro de los márgenes de precio Paella y boletus 16 euros la ración De codorniz y rebollones Ostras Paella de rap y carabineros Bacalo y coro y flor También muy típica Y paella de calzot Está dentro de los precios Los precios al final de una paella valenciana Oscilan una media de 12 euros la ración Hasta te pueden llegar a cobrar unos 16-17 euros Y ya está Un poquito más Así que voy a pillar unos entrantes Os enseño el tema que te quema Y lo importante Paellita Y luego Vamos caminando A probar Por chatita y helado Menú festival Por cierto Antes de nada Antes de que vengan los entrantes Déjate la suscripción Que sé que te está gustando Te estoy enseñando un sitio típico De aquí de Valencia Me la habías pedido millones de veces Te lo he traído Y luego otro más Y aquí el primer entrante Estas clóginas típicas valencianas Bueno a ver No sé si este entrante Como lo que viene a ser mejillones Se consume Así de manera habitual En alguna otra parte de España Yo sé que la clóginas valenciana Es súper típico aquí Mirad que pequeñito es Hechas al vapor No veo limoncito Pero imagino que le habrán puesto Un poquito de limoncito Algo de laurel Ajos Que es como lo hacen Por ejemplo en mi casa Vamos a probarlas Uy que buenas Llevan justamente Todo lo que he dicho Ah pimienta de gran entero Acaba de caer uno de ahí Mirad Está súper 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 jugosita Con el punto Perfecto O sea es al vapor Y conforme se abren Fuera Muchos me estáis viendo Y estáis pensando Tano Yo me puedo alimentar De esto Un año entero Prácticamente Un poquito de alioli El tomatito Con aceitito Sal Y pimienta Y pan Tostadito a la brasa Uy Ayayay Ayayay Ayayayay La pinta y el aroma Uf Huele fuerte Este es el típico alioli Que luego Te pasas Dos semanas Depilándole las cejas A tus colegas Sabéis Mega Mega saludable Esto es solo proteína Por cierto A todos aquellos Aquellas Que estéis bajos de hierro Que tengáis esa anemia ferropénica Esto En lata O así Va de 10 Pues nada Me termino esto Y le metemos mano al pan Ahí está Un poquito De este Tomatito Ay que bien Creo que le tenía que haber puesto El ajo aceite primero Y ahora un poquito Ajo aceite Bien espeso Wow Madre mía Un poquito De ajo aceite Si lo he hecho mal Tano Pabila Dato importante Que el alioli Aquí lo veis Casero ¿Por qué? Por esta textura que tiene Por el color que tiene Y sobre todo El sabor que tiene Espectacular Espectacular Si Hay que ponerle primero El ajo aceite Yo es que hace mucho tiempo Que no como esto Viajando por Estados Unidos Esto no te lo encuentras No quiero paella Solo quiero esto Oye que sencillez Que algo tan rápido Tan fácil Y tan rico Nada Me termino el cubo Seguimos Aquí tenemos La ensaladita Yo esta es de mis ensaladas favoritas Y aparte le han puesto Un detalle Que es A lo mejor a muchos nos mola Que es que lleve El ajo laminado encima Pero a mi me gusta Vamos a probarlo El tomate valenciano Que color tiene Uy Me encanta Uy el aceite Que le han metido aquí Aquí no escatiman el aceite Se la suda Vamos Pero este bocadito es Esto es una delicia Y en verano No falla Que rico el tomate Por favor Que no se Este tipo de cosas Que me transmiten tanto Me encantan Se moja aquí Uff Ahí Y ahora Con un poquito De tomatito Y un poquito Lo voy a hacer con las manos Yo lo siento Pero estas cosas Las tengo que disfrutar Con las manos A tope Mira, mira, mira Mira que bocadito Uy Ay, ay, ay Va por vosotros Uff Y ahora paella Madre mía Lo que se viene Y luego helado Y luego horchata Nada Pilla Algo de picar Sé que te ha entrado hambre ya Pilla algo de picar No me insultes Por favor Y quédate hasta el final Porque te va a encantar Mmm Que aroma Como se ha quedado La pachuqueta Ay como se ha quedado La pachuqueta Mirad Que se queda como Mega deshidratada El aroma es espectacular Me ha puesto aquí ¿Esto qué es? ¿Para hacerme una hamburguesa? ¿O qué? ¿Para qué me ha puesto esto aquí Vicente? Pinta, pinta muy bien ¿Por qué? Porque va cargada hasta arriba Lleva un montón de ingredientes Pero esto va hasta arriba Y sobre todo El aroma Ay, no le ha puesto romero Pues mira, ves A mí el romero sí que es algo Que me gusta en la paella Vamos a meterle mano ¿No? ¿O qué? Que no se hable más Y ahora vamos a hacer Los honores Vamos a ver Primero Vamos a ver Qué textura tiene el arrocito Y Vamos a ver lo que comentaba Vicente Que ha dicho que no se la ha jugado Con una O sea, que se la ha jugado Poniendo un arroz Aquí de la terrena No ha metido un bomba Ha dicho Oye, a menos 10 está Menos 10 está Este es el punto que tiene el arroz Aroma espectacular Vamos a probar Esta paella tradicional Valenciana Aquí en la huerta de Valencia Ya un poco he llegado Antes de que se me caiga El otro testículo Un momento Bueno Mira esto Uy Uy, que socorral En la medida que más me gusta Que es Nada en el centro Un poquitín Ay, que se ve ahí Bien doradito Sin que esté del todo quemado Wow Cuando le metes el arroz Baja Se queda perfecto De momento es sal Ideal Lo que comentábamos De las crestas de gallo Que sí que es cierto Que le puede dar Como un poco más De cremosidad Untuosidad Como cuerpo Que no está Nada Nada aceitosa Muy importante Voy a coger La cresta de gallo Con un poquito de verdura Efectivamente inapreciable Es un sabor Que destaque mucho ¿Veis cómo queda el tomate? ¿Veis cómo queda ese tomatito Con ese color Tan Tan oscuro? Me encanta Está espectacular Para mí es espectacular Muy pocos sitios Probarán hacer una paella Parecida a esta Lo que él decía Que si le va a jugar Con el arroz La variedad del arroz Que no son bomba Sino uno de aquí De Valencia De la huerta Y le ha quedado muy bien Ahí lo veis No está nada No está pasado Tiene el punto El parante No es nada viral No lo conoce la gente De hecho tiene Muy poquitas reseñas En Google Son como de esas joyas Son poco escondidas En Valencia Pero puedes disfrutar Del ambiente De la calidez De la huerta De un producto cercano Es que no he dicho Nada del sabor A leños Pero es que es Me termino lo que pueda Os digo cuánto es la panoja Y nos vamos Al siguiente local Y ahora sí El momento de soltar La panojita ¿Cómo os gusta este momento? El tomate Con la ventreza Con un precio de 11 euros El plato de clochinas 10 euros El pan con alioli Y tomate 5 euretes La paella valenciana Que ya habéis visto Que era una paella para dos Un total de 28 Y 2,50 La bebida Total 56,50 ¿Cómo me parece? Pues espectacular Más artesanal Y más típica Y más correcta No puede estar Me ha gustado muchísimo Y no he pillado postre ¿Por qué? Porque ahora nos vamos A nada Aquí al lado A Porza Playa Vamos a un sitio Emblemático Que vais a flipar Con los helados artesanales Muy poca gente Aquí en Valencia Lo realiza En su propio local Y este local Realiza todo ellos mismos Desde los helados La horchata Tafartons Creo que me voy a ir caminando Sí Porque si no Madre mía No me voy a entrar Ni medio helado Nada Os veo ahora Horchatería Tony Ya hemos llegado Como habéis visto Pie de playa Esto está a reventar Este sí que es algo más conocido Debido a que aquí en Porza Playa Es la única heladería que tienen Hay muy poquitos sitios De helados Y os voy a enseñar Todos los helados que tienen Y luego vamos para el obrador Que está allá arriba Y hacemos uno Que está Sergio ya esperándome Nuestro contacto Aquí en la herida Tony Os lo voy a presentar Mirad que pitaza Kinder bueno Madre mía Kinder bueno Como se llama Yogur a naranja Chocolate blanco Y aquí tienen Todo el tema que te quema De bollería Mirad Que barbaridad Uy esos cruosanes ¿Cómo estás? Nuestro contacto Gran colega Y el maestro Tu padre Sí, mi padre Tu padre que está dándole caña Vamos para adentro Y hacemos ¿Sí? ¿Para arriba? Vamos Un placer Un honor Que desvelarnos Los secretos Del helado No sé cuántas Heladerías en Valencia Realizan su propio helado Con su propio obrador Yo creo que muy pocas Pocas Porque meterse en la maquinaria Vale más dinero Que montar un restaurante Un restaurante vende todo el año Y esto no Y el helado vende Tres meses Dos meses Nadie se gasta mucho dinero Para saber Si va a ir bien O no Cierto amor Y cierto cariño Para que se ha dado bien Eso es otra cosa Eso es otra cosa Yo te digo que es el mejor helado O sea que he encontrado No te diría Es que en Valencia seguro Siempre 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 se puede mejorar Eso me gusta Siempre se puede mejorar O sea un helado de Kinder Bueno Helado de Kinder Bueno Que me has dicho que es el Es el que más se vende Y ahora pues Como os gusta a vosotros Se está moviendo aquí Sergio El tema que te quema De las avellanas Claro que ya huele A Kinder Bueno Ya huele a Kinder Bueno De momento Ocho litritos De el tema que te quema Imagino que esto es Para batir ¿No? Sí Esto es solo para emulsionar Para emulsionarlo Mezclamos la base del helado Con la cremita La pastelería es lo que tiene ¿No? Que siempre Si no la lías Si lo soy te sale de una manera Siempre pesado Se mete ahí Diez minutitos Y en teoría ya sale Hay que vetearlo Hay que vetearlo O marmolearlo Como le llaman O sea Echarle Guarnición 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 Hay que echarle guarnición Me gusta Me recuerda A las castañas heladas Cuando era pequeño Me recuerda A las castañas heladas Cuando era pequeño Mira como se ve Natita Está frío Como el corazón de tu ex Y con chocolatito Para mí ha salido muy buena ¿Sabes lo que me recuerda? A un rafaelo A un rafaelo A un rafaelo helado Ya huele al helado de rafaelo Como esa crema De natita Coco El toque sutil de chocolate Chocolate no muy dulce Un poquito amarradito Que me gusta Está muy rico Bandeja fresquita Recién salida Del armatoste este Mira como está Hace como una lasaña De Kinder Bueno Le mete una primera capa Le pone Mejunje Art Attack Lo estoy grabando aquí Con la cámara Y no hace justicia Guau Ahora vamos a probar El heladito Este Dos más Y hago una chatita Que magia Pues después del recital De cómo preparar Un helado En tu casa Si tienes Todo el material Que habéis visto No Por eso lo he traído Para que veáis Que aquí lo realizan Desde cero De Kinder Bueno No lo voy a pillar ¿Vale? Porque ya lo he probado abajo Pero aquí Lo que tenéis que pillar Sí o sí Es la horchatita Que la carta Por cierto Parece el libro El señor de los anillos Zumos naturales Sabores de helado Copas también Para que la gente Que le gusta el Drinking tonight Pin pan Truco Truco Granizados Granizados de limón Café Cebada Etcétera Muy bien Mango Maracuyá Fresa Piña Y limón Tienen todo Tienen aquí dos fruterías Dentro para hacer los granizados Todo lo dulce Que queráis consumir A pie de playa Lo podéis tener Lo que recomiendo Es que pilléis La horchatita ¿Vale? Horchatita líquida Mixta O granizada Y también tienen sin azúcar Cosa que se agradece Es un detalle Una vez que pilláis la horchata Lo acompañáis Con unos fartons Siempre viene bien ¿Vale? Rellenos o normales Y los precios Pues una horchatita Por ejemplo grande Que no sé cuántos mililitros tiene Ahora le voy a preguntar a Sergio Ronda los 5 euros Todas tienen el mismo precio Mixta granizada líquida Todas tienen el mismo precio Y los fartons caseros Con Nutella Tienen un precio de 1,50 Y los tonets Que son los fartons Rellenos de crema Estos van a caer Sí o sí Valen 1,70 Así que si venís por aquí Por 7 euretes Te metes tu troncho De horchata Con tus dos fartons Pap, pap, pap Y sales rodando Os enseño la horchatita Una torrijita Y algún helado Permaneced atentos Que te va a entrar diabetes Desde casa Qué grande ¿Qué tamaño es esta? La mediana Esta es la mediana, ¿no? Oye, pues es un buen troncho 300 mililitros Lleva la mediana Como mi cabeza Aproximadamente Y aquí hay unos Fartoncitos caseros Ay, qué bien se ven Cómo me gusta El azúcar glas Típico por encima La torrija Que parece que venga Del carnaval de Brasil ¿Veis? Que lleva La pluma esta Cómo mola Lleva, por cierto Un heladito De horchata Voy a quitar esto Porque hay gente Que se ha sacado un ojo Intentando comerse de helado Con esto, ¿vale? Lo voy a dejar aquí Torrija Mojada en horchata Casera Y luego se pone a la plancha Un toque de horno Y la bolita De horchata aquí Con Esto es un crumle De galleta Un crumle de galletita De especulous Y luego le pone El sello De Tano Villar ¿Eh? No, de Tony Primero la torrijita Y luego la horchata Que es mixta Con un poquito De granizado Y líquida Vamos a meterle mano Al torrijón Confundamos Vamos a probar La torrija de Tony Tano va a probar La torrija de Tony ¿Eh? ¿Qué os parece? Primero la galleta ¿Vale? La galletita De barquillo Lo me voy a corriente Toda la vida Y ahora solo el helado Wow Horchata Es horchata Es Es beber Horchata Es comer horchata ¿Sabéis que hay un problema Con horchata? No sé si la habéis probado alguna vez El problema que tiene la horchata Es que cuando empiezas a beber No puedes parar de beber Hasta que estás súper lleno Lo de abajo Me lo esperaba muy dulce Rollo torrija Pasada por azúcar Pero no está pasada por azúcar Voy a probar solo la torrija de abajo Está crujientita Y muy humedad No me sabe mucho horchata Creo que lo que me da el punch De horchata Es el heladito Está espectacular el postre Pero yo creo que para mí Es demasiada bomba Y me como el helado de horchata Con la torrija Se me queda demasiado pesado Helado de torrija On point Me termino esto Y seguimos con la horchata Ahora sí lo que estabais esperando El tema que te quema La horchata Esto te diría seguramente La conozcáis más Que el restaurante anterior Pero es que creo Que es un punto top Si a lo que helados Y horchata La combinación de ambas Se refiere Un fartoncito Ojo al helado Voy a probarlo solo Se deshace espectacular Espectacular El mojar el fartón Si no lo habéis hecho nunca Lo tenéis que hacer De las cosas más bonitas Que puedes hacer en Valencia Hay muchos mexicanos Que me estaréis viendo Y pensaréis que es como La horchata de México Pero no No es de la horchata de México Esto proviene de la chufa Es un tubérculo pequeñito Se hidrata Bien Se deja ahí Y luego se exprime Y el juguito que sale Es que cuando pides horchata No puedes parar Probamos un helado Y pillo un poco de insulina Porque me he vuelto ya Ay, cuánto tiempo Siento más horchata Qué buena Estamos Aquí sí He pillado Uno de pistacchio El pistacchio Como me gusta Y uno de cheesecake Voy a empezar yo creo Que por el de cheesecake No sé Me ha dado así Lleva la misma galletita De antes La galleta de Tano De Tano Villar Muy rico Ay Sabe a quesito Mira qué textura tiene Es el tamaño Pequeñito Guau Me gusta mucho Porque lleva Como la galletita Integrada El arandanito Que se ve ahí Y luego trocitos De galletita A ver Este sabor Tampoco os digo Nada nuevo Este sabor Lo he visto Muchísimas veces Yo creo que no falla Y ahora el de pistacchio Madre mía Se está derritiendo Todo entero Estoy a chuparlo Madre mía Me gusta mucho más Me gusta muchísimo más El de pistacchio Que el de cheesecake Está espectacular El de pistacho Este es Dios Esto vale pasta Aquí perdéis Aquí gano yo Sabe solo a pistacho Esto cuánto pistacho Lleva aquí dentro Está buenísimo Pues ya tenéis una recomendación Qué festival Espero que os haya gustado Las dos recomendaciones Tengo que agradecer En primer lugar A Vicente Paco Sergio Que están aquí Por el trato Por hacer el trabajo Tan bien hecho Y si os dejáis caer Por esta rutita Que yo os he pasado Voy a pasaros una lista De más recomendaciones De sitios de paella Orchaterías Etcétera Porque es algo Que me preguntáis mucho Esta es la zona Un poco del norte Alboraya Etcétera Vamos a ver Si os traigo Un poco los del sur O Rivera Alta Y así Según la zona En las que hospedáis En Valencia Pues ya elegís vosotros Si habéis llegado hasta aquí Y no te has dejado un like Te has suscrito Y todas esas cositas Pues no sé Qué te estás dando Es gratis No sé si lo sabes Tú le das ahora Y no te cobran nada Así como con el pistacho Sí que te van a cobrar Pues por eso no ¿Habéis visto? Os mando besos Y abrazos Con sabor a horchata valenciana Ya paella Hecha en la leña Y nos vemos En el siguiente vídeo Quédate Porque te va a encantar Nos vemos Brigón Os quiero ¡Gracias! Gracias.